bienvenidos amigos de FASTRAR.COM nuevo vídeo en el canal y de hoy te traigo un nuevo vídeo y no te voy a dejar tu like ya en este momento ayuda mucho para que el canal siga creciendo y ya estamos viendo lo que es la manga inflable del estadio libres retadores de américa del club atlético independiente de avellaneda la manga inflable con el diseño del escudo del club atlético independiente la manga y la calidad de la textura o sea eso es inflable posta que se ve inflable posta que si le meto ahí un alfiler se pincha eso es increíble la calidad con lo que hicieron los estadios de independiente y de racing no se ve esta calidad en otro tipo de estadios la verdad que algunos estadios son bastante viejitos que lo armaron algunos los están actualizando pero estos dos lo hicieron increíblemente bien supuestamente acá bueno acá también lo está lo que es el banco de suplente con forma de lata y está metido ahí abajo está en como un cruzado en el piso muy buena calidad vienen las butacas con el logo independiente los jugadores en el banco de suplente la red atrás que separa lo que es la platea muy buena calidad en materiales en renderizado en todo la verdad en todo muy buena calidad y pone la vara alta en los estadios de fifa 20 que a veces a mí particularmente siempre me hacían un poquito de ruido acá también lo que es el alambrado el lo que es el alambre de púa las cámaras de seguridad que están en la cancha o sea hasta esos detalles están al detalle estos estadios en este fifa 20 no se olviden también de que se viene la última noticia que corrió aunque ahora está ahora estamos viendo el cartel luminoso del cartel electrónico de lo que es el club atletico independiente y ven ahí como están las torres sin terminar y acá estamos viendo ahora después le comento lo que iba a decir también de lo que sería el obelisco del estadio de enfrente el estado de enfrente quien está cerca del estadio independiente el estado de racing que pasa cuando pasamos por arriba aparece el cilindro de avellaneda como vista exterior del estadio de independiente la verdad muy buen detalle muy buen detalle en este estadio de independiente que aparezca esto es igual obvio obvio tiene una calidad bastante pedorra y en el fondo pero llama la atención de que esté esa visión externa de lo que es el estado independiente para afuera también se ve el elefante blanco del otro lado detrás de una de las populares y miren ahora la torre van a ver el detalle de las torres sin terminar es un estadio que se inauguró en el 2008 tuvo una inauguración media y a las apuradas porque había unas elecciones fue como una inauguración simbólica con el estadio todo hecho mierda con el estadio ya sin terminar lleno de escombros por todos lados en el 2009 tuvo la inauguración oficial el estadio el original fue el doble visera de 1928 se tiró abajo en el 2007 2008 tuvo una inauguración esa tirada de los pelos que le acabo de decir y en el 2009 tuvo la inauguración oficial menos detalle de la pintura y como la pintura gastada las paredes sucias o sea muy muy pero muy buen detalle en todos los estadios que creo que se escanearon en tres días los estadios tanto de independiente como el de racing tres días en independiente tres días el de racing libertadores me bueno y después también tuvo sectores que se fueron habilitando de a poco creo que en el 2016 recién se terminó de habilitar todo lo que es la platea bocini que se enfrente a lo de la manga y la erico ya estaba que es donde está la manga sería la parte del sector erico y enfrente el sector bocini ahí están viendo detrás de la del popular el elefante blanco que se ve en algunas cámaras desde las cinemáticas del estadio de independiente la verdad muchos detalles muy buena calidad llamó la atención la verdad no me esperaba tanto por los estados en fifa suelen ser medios pedorritos la verdad que muy buena calidad en los dos estadios que sumaron al dlc de la copa libertadores copa sudamericana copa recopa y ahí tenemos cinco imágenes seis imágenes de lo que deja este estadio de independiente y después vamos a pasar al estadio el cilindro de avellaneda y así dejamos el estadio independiente un estadio para 53 mil espectadores en este fifa 20 lo que estaba comentando también que se viene de boca para fifa 21 hay escaneos posiblemente puede volver el estadio de boca para el dlc de la conme bueno así que quizás en algún update en estos días en estos meses se suma de vuelta el estadio hoy va a ser el estadio viejo al que ya está escaneado en su momento ojalá que después lo vuelvan a hacer lo vuelvan a escanear y lo pongan a ser un poquito mejor de lo que estaba acá estamos viendo el estadio presidente perón lo que es el cartel electrónico el primer grande racing club ven el techo metálico que se inauguró en el 95 no empezó en el 95 se terminó años después terminó siendo como el primer estadio del fútbol argentino que tuvo todas las plateas techadas están viendo el obelisco que se ve recién con esta cámara el obelisco de racing con el escudo la iluminación que también se inauguró hace un par de años inauguración nueva el estadio inaugurado en 1950 tuvo un par de remodelaciones capacidad para 65 mil espectadores en el estadio presidente perón ahora vamos a ver el sector de platea ahí donde están las canchas las canchitas que hay ahí en la fosa el foso ahí con agua que separa la tribuna de la cancha muy buenos detalles de lo que es el cilindro de avellaneda del estadio presidente perón que llegó ahí tenemos el primer campeón del mundo y el estadio que yo junto con el independiente en este nuevo dlc de la conme gol de fifa 20 imágenes que solamente las vas a ver acá en este vídeo uno de los ingresos a la cancha por un costado que es el techado después tienes también el del otro costado del de la otra diagonal y después tienen el ingreso también donde ingresan vehículos a veces del lado de enfrente el escudo la verdad muchos detalles faltó solamente las hinchadas faltó las hinchadas en el que haya un ambiente más sudamericano en este dlc podría haber estado la gente de independiente la hinchada de racing eso le faltó pero lo que es el detalle del estadio está muy pero muy bien logrado ahí estamos viendo el escudo que estaba en uno de los sectores de la cancha en la zona central y luego le voy a pasar a mostrar cómo viven los suplentes el partido miren qué buena toma esa lo bien que se ve encima estamos viendo sin el sepia ese de cine ese filtro amarillo miren cómo cambia los colores del estadio esa es una de las entradas una de las entradas al estadio llegas ahí así que si vos entrás a la cancha de racing por esa entrada estás viendo tal cual se ve en esta cámara el obelisco la tribuna enfrente de los visitantes y el cilindro de avellaneda con el cartel electrónico en la zona de enfrente acá estamos viendo el banco de suplentes cómo viene en el partido quizás estos algunos lo sabían otros no ahí se están lamentando que se comió algo el racing y bueno señores cinco o seis imágenes de lo que nos deja los nuevos estadios de independiente de racing en este caso los de racing seis imágenes para ver al detalle la calidad del estadio de racing club de avellaneda que también fue escaneado en tres días le hicieron esta maravilla para fifa 20 así que bueno ahora estamos pendiente de lo que puede hacer boca juniors que parece que también va a ir con los jugadores escaneados va a sumar el estadio vuelve el estadio de boca juniors hay que ver qué pasa con river creo que river es un poquito más difícil por el contrato que tiene con pes pero boca con viene con todo para fifa 21 esperemos que venga a la actualización del estadio en fifa 20 y hasta acá llegamos en el día de hoy no se olviden dejar su like compartir con sus vídeos suscribirse al canal no se olviden dejar su like porque le traigo mucha información siempre sin decir sin decir chantadas porque se comen que viene que viene que viene clases de relator que vienen un montón de boludeces ustedes se la creen dejan vídeo un montón de like y acá no dejan nada dejan el like y nos estamos viendo un próximo vídeo